Paso, paso El calor nos une Nos seduce a moverse El sudor gotea y gotea por mis mejillas Rodando hasta abajo Y rodando hasta mis pies Tu bailas En un charco de mi calor Bailamos Bailamos al sudor Tienes sed Tienes sed Tienes sed Derramo mi hidratación Salpica en tu carrita Te miro mientras bebes Y le quito toda tu ser Tu bailas En un charco de mi calor Bailamos Bailamos al sudor Bailamos al sudor Desatado 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 Y le quito toda tu fe Y le quito toda tu fe Y le quito toda tu fe